A recordarles que hay un riesgo inminente y que hay dictámenes de la Unison, del Instituto de Geología, del propio Departamento de Protección Civil, de que esta estructura no soportaría un factor sísmico alto, un temblor que ya no sea tan pequeño como lo hemos visto, sino algo que ya se sienta, pues no lo va a soportar. Entonces ellos se los quisimos comunicar otra vez, de nuevo, ellos ya lo saben, lo manifestaron así. Y también decirles que estamos con ellos, que estamos con ellos para encontrar una solución, para que puedan ellos, ya sea que aquí mismo puedan vivir, pero en una construcción más segura, más digna. Y también para aquellos que ya no lo quieran hacer, también encontrar la forma de ayudarles junto con dependencias federales como Infonavit, como la Sedatu, etcétera, para encontrar. Estamos en equipo tratando de encontrar soluciones conjuntas también con el alcalde.